En uno de esos viajes tuve la oportunidad de visitar lo que fue la base aérea de los Estados Unidos. Fue cuando nació mi inspiración, mi ilusión de ser uniformada. Cuando vinieron los médicos en febrero a evaluarnos, yo dije que quería una prótesis de hacer pechada. Cuando Craig me entregó la prótesis para hacer pechada, de una vez me la transformé y pude hacer una. Que para mí fue significante que ya yo prácticamente sentía que iba a ser uniformada. Estoy estudiando licenciatura de administración marítima portuaria y si me da la esperanza que la tengo, poder convertirme en una oficial. Gracias a Schweiner tuve una mejor calidad de vida. Tan solo con darme una prótesis y hacer pechada, creo que es todo lo que siempre he querido en toda mi vida. Tú también puedes dar todo con amor a miles de niños, apoyando la labor fraternal que viene realizando Abusaad Schweiner. ¡Suscríbete al canal!